MG sin mierda Se va a morir Skinny acá, bolsas ¿Sabe quién tiene ese? Es discutible, hermano, no es fácil Alto dinero se montó, está muy lindo ¡Dale, dale, dale! ¡Un alcohol! ¡Oh! 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 Es el conejo que vengo enseguida, lo voy venciendo Solamente cuando tengo no estoy en Nintendo Es la temática superpoblación Quédate en recapacituación porque el santo total está creciendo Ahí se me traba casi largo el acote Y solamente te digo que de rebote Yo sé no es una población, solo con mi nación Cada vez que vengo enseguida con el soporte Soporta mis rimas, solamente comporta con tarimas O no comparto me parece, no comparto la cima Soy el único de arriba, no pueden hacerlo Cada vez que mi rima suena intensiva En intención, con noción, solamente con moción No pueden hacerlo solamente con canción Neste, crees el rey, pero vengo cada vez No me pasa nada en vos, nunca te perdés Tus días negros se van a tornar tono trices No entiendes que tú rabés para infelices Hablan de una superpoblación porque gasto una población Cuando terminaste yo hice chapaíces Humildad con mis netrices O bien en raíces O bien que te venís, vos no te deslices Te crees un buen rapero, pero no lo sos Solamente porque vos crees que le pega al Big Box Yo no entiendo ¿Por qué no te voto como un curado? Porque lo hago y no soy introvertido Porque pienso muy bien, también he notado Que tiras buenos acotes, pero son todos repetidos De hace un par de años atrás, donde vos no estabas Preguntale al control que es tu rancho No entiendes que yo te pego Tras, tras, tras los ganchos Vos pa' atrás me va, yo me engancho Hey! en tu ciudad, que creció, es verdad, no lo dudo, pero le hace una mente que creció y todavía sigue habiendo pelotudo como vos que tenés gas, como vos te derrochas, solamente sé que ahora se encajó me parece que este se relajó, anoche perdido, anoche se enojo puede ser, sin eso no me cabe, yo soy muy letón, pero con eso no tenés la clave el tinés en el juego, yo sé que rapeo, si pierdo chupo un huevo yo la sigo rapeando como quiero ver, es que lo mío solamente te demuestra fluidez porque me dijeron que vos tenés rapidez, pero no como yo, porque yo lo hago un, dos, tres no sé ni lo que digo, dame un beso, pero en la puta le doy esto su rima no, la dinamito, dice mi vida así cuando te tiro la rima chiquita, te digo mi hermano, no espero cada vez que tiro la rima chiquita, te digo que son presupuero dice que hizo países, yo tengo matices, te digo mi hermano que yo soy marciano, dice si, sistema solar de raperos así te digo que te voy a ganar, mi estilo enseguida te vas a alcanzar si solamente te digo que ahora, con conciencia, la P que me dijo que tenías prepotencia no podías ni para ti, cada vez que tengo el estilo enseguida mi hermano no puede acumular, la leche que tienes adentro te digo mi hermano que ahora voy despacio la leche que tienes adentro se le fue a los 10 que se llenó de calcio así mi hermano te digo que te voy a matar el estilo que saco con la superprudación me dicen que no quiere, no quiere, quiere ir a tirar boludo la leche que tengo arriba, yo me elevo para arriba son importante ponerte, yo soy una cucaracha pero no vas a poder con mi fuerza y me despecha me parece que mi rimaña palo se estrecha puede ser que en tu pecho voy a clavar una flecha no entendés que mi piña siempre va derecha vos subís para arriba porque va volando y dormís en una cucheta en una cucheta solamente es la intensiva cada vez que tengo rima así yo voy para arriba dicen que me tiras una flecha pero no está derecha porque no tenés puntería, tu flecha está torcida me parece que vos solamente sé que vos rapias pero para mí es un piasco, no hables de flecha si vas derecha, si no hay sospecha mi flecha no tiene un arco no tiene un arco solamente te voy a decir que siempre en esto yo voy a pleno vos no tenés una flecha, tampoco un arco yo tengo una flecha derecha que está inyectada con veneno me parece que te vos te vas, por eso que lo mío es cosa que se encuesta no tenés que no tirar respuesta yo no tengo derecha ni flecha, yo tengo una derecha bien puesta epam, pero en el culo, parece que es malo soy la sonrita del lulo, no puede encerrar y dan la cara a su culo pero me parece que esto es un puto culo no entendés que lo mío no puede ser que sos una fiera para mí sos una fiera no entendés que no crees en la cordillera no hables de sombrecitos, no llegas ni a ser uno de la belleza entonces me parece que esta es la sabia cada vez que tengo rimas en realidad en la tabia dice que yo soy una fiera que tan cerrara de una cárcel y ahora sale con toda su rabia oh, saldí de la cárcel no entendés que ahora lo estructuro no hables de las sombritas del lulo si en la cárcel con tu culo vos fabricabas jabón una rimada gracias gracias